Y el director nacional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos realizó un sobrevuelo a los pozos petroleros en Arauca. También realizó un comité con las empresas contratistas con esta entidad. El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos realizó un sobrevuelo por varios pozos petroleros del departamento de Arauca. También sobrevolaron algunos municipios. Con el gobernador tuvimos la oportunidad de hacer un sobrevuelo sobre las operaciones petroleras de la compañía occidental de Colombia con Ecopetrol. Particularmente los bloques Caricare, Chipirón y Caño Limón. También pudimos sobrevolar Saravena, Arauquita, Fortul y ver los proyectos que tenemos desde la ANH. Una de las razones por las cuales estamos aquí precisamente están los bloques Llanos 39 y Llanos 52, en donde esperamos adelantar una exploración muy pronto. Igualmente hemos revisado la situación de seguridad del departamento de Arauca. Hemos revisado la situación de los procesos ambientales. Según el director nacional, en el departamento de Arauca se instala un comité regional con las 14 empresas que tienen los respectivos contratos. Estamos aquí para instalar un comité regional en donde queremos reunirnos con las empresas que son titulares y operadoras de los 14 contratos que tiene celebrado la Agencia Nacional de Hidrocarburos para el departamento de Arauca. Queremos revisar en detalle la situación que están enfrentando algunos de ellos, particularmente seis contratos que se encuentran suspendidos por la situación de orden público. Queremos trabajar con las autoridades departamentales municipales, con las autoridades militares, de policía, igualmente con las autoridades ambientales de la región, con Corporinoquia, y con los representantes de la institucionalidad del departamento y de los respectivos municipios para darle una pronta solución y trabajar muy de la mano entre todos para que estos seis contratos los podamos desarrollar y los podamos sacar adelante. También se busca con Corporinoquia agilizar los trámites de la sísmica de los contratos que tienen con la Agencia de Hidrocarburos Nacional. Queremos de la mano de Corporinoquia también poder agilizar los trámites que se requieren para la adquisición de la sísmica en los contratos que tienen los operadores con la NH, en donde tienen unos compromisos muy importantes que cumplir y por eso consideramos muy de primera mano que debemos trabajar personalmente y estamos haciendo presencia en el territorio. También le agradezco al comandante de la Fuerza de Tarea Quirón por la seguridad que viene prestando en esta región del país. Agradezco la presencia del coronel Traslaville que ha sido muy importante en el proceso precisamente de desarrollar nuestras operaciones en Arauca y desde luego que me acompañan los representantes del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior. Nosotros tenemos en estos momentos unos procesos, más o menos unos 40 procesos de consulta previa que queremos adelantar, por eso estamos aquí en territorio que es una de las intenciones precisas que tiene la NH en esta nueva administración, desde presencia regional y poder estar de la mano con las operadoras trabajando en la solución de los problemas. El comité se conformó en la mañana de este viernes 5 de abril en la capital araucana.